Continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra los cinco policías vinculados al caso del presunto abusador muerto dentro de una URI. Se conocieron videos en los que el hombre fue trasladado para ser atacado por otros internos. La Fiscalía reveló 25 videos de las cámaras de seguridad de la URI de Puente Aranda como material de prueba y narró cómo murió Juan Pablo González. El que está de cachucha roja es el patrullero marín. Ingresa al señor Juan Pablo González Gómez al pasillo de la celda del segundo piso. Suelta al señor Juan Pablo González Gómez y se lo entrega a un privado de la libertad. A González lo ingresaron a la celda 4. Allí, según el relato del fiscal, le cortaron el cabello. Luego, entre varios reclusos, lo llevaron hasta el baño y allí lo golpearon durante 27 minutos. Miren ustedes la puerta y miren la puerta del baño. Está ahí, como bien lo dijo Kevin, a menos de cinco pasos. De adentro está Juan Pablo González. Según la Fiscalía, a González le rompieron las costillas y le hicieron beber orines. Mientras ello ocurría, le gritaban que eso le pasaba por haber violado una vez. Los cinco patrulleros fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero no los aceptaron. No usaron su voz y su fuerza de mando. No provocaron una alerta para impedir el hecho. Según el dictamen de medicina legal, González tenía en el cuerpo huellas de 50 golpes. Además, la Fiscalía manifestó que este no es el primer caso de retaliación entre los presos.